¿Sabía que vendrías? ¿Usted? Yo, sí. Te estaba esperando, Francisca. Pero... ¿Pero cómo es posible esto, doña Eulalia? Usted estaba muerta, yo misma leí su esquela en el periódico. Con lo mayorcita que eres y aún no sabes que no debes creer lo que has leído en los periódicos, querida sobrina. Es usted un monstruo. Un ser abierto. Igual que lo fue su marido. Lávate la boca antes de hablar de él. Es la sangre de los Castro. Sangre emponzoñada. Más aún la de los Montenegro. Jamás conocí mujer más rastrera, taimada y perversa que tú. Capaz de todo para alcanzar sus objetivos. Toda la vida me han dicho eso como si fuese algo malo. Pero, en fin, ¿qué va a hacer usted ahora? Arrebatarte la vida. Como tú se la arrebataste a Isabel de los Visos. ¿Se puede saber de qué te ríes, maldita? Supongo que de esto. ¿Qué significa esto? Las apariencias engañan, doña Eulalia. Usted misma nos dio la idea de fingir mi muerte. Pobre ilusa. Por un momento se creyó que nos había engañado, ¿verdad? Mejor así. Acabaré con ambas a la vez. Nunca debéis encerrarme en aquel manicomio, Francisca. Ha llegado la hora de que pagues tus deudas conmigo. Dispare de una vez. Tengo la conciencia tranquila. Ha faltado poco. Estás a punto de morir, maldita. ¿A santo de qué sonríes? A ver qué. Sé algo que tú no sabes. ¿El qué? Que no volverás a ver a Reymundo con vida. Jamás le encontrarás.